Hoy 2 de febrero se celebra el Día Internacional del Ukulele Impuesto por Ukulele Mike desde el año 2011 Hoy es un día para celebrar, para tocar tu instrumento Para invitar a más gente que toque el ukulele Y tú, si estás teniendo la duda de comprar uno, de comenzar a tocar, de aprender a tocar No lo dudes, en verdad eso te dará mucha felicidad A mí me la ha dado, a muchos otros se la ha dado Y no quiero dejar pasar la ocasión sin antes agradecer a este bello instrumento que me ha dado tanto A la música en general y por supuesto a ti Muchas gracias por ver mis videos, por suscribirte Y ya sabes, si quieres aprender más sobre el instrumento, suscríbete Olvidaba mencionar también que durante este mes voy a subir contenido especial sobre el ukulele Sobre cuidados, historia y una que otra colaboración ¡Espérenlo! Soy Erick Zuckeri, esto es Ukulele Zucki y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.